Hola mamá, hola papá, hola abuelo, hola abuela, hola niños, ¿cómo están? ¿Qué tal les van esta encerrona? Un tiempo muy bueno, Fernando, Robert, para ir también fortaleciendo los saberes de la escuela. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo, Robert? Y realmente esta es una invitación a que utilicen una plataforma que el MED está disponibilizando para estudiantes y para maestros, para que en este periodo de encerrona, como dice la viceministra Celeste, podamos seguir avanzando en nuestros aprendizajes. Para los estudiantes vamos a tener una enorme galería de recursos de aprendizaje muy divertidos que son de acceso gratuito, así que estudiantes, a explorar en este link que aparece aquí, lo que sería el apartado de estudiantes, para que se encuentren con una, básicamente, una enorme cantidad de recursos para poder profundizar los aprendizajes. Y para los maestros, tenemos un apartado donde podemos tener y disponibilizar los recursos para cada día, para cada asignatura, desde el preescolar hasta el tercer año de la educación media, para que puedan compartir con sus estudiantes y de esa forma profundizar y avanzar en sus estudios. ¿Significa, Robert, que nosotros, mamá, papá, podemos, en el link que nos mostraste, acceder a las tareas o también a las clases? Realmente son los docentes. Este apartado es para docentes. Son los docentes los que van a liderar pedagógicamente la gestión de esas tareas. Los docentes van a compartir con sus estudiantes y van a hacer el seguimiento correspondiente. Donde sí vamos a requerir el apoyo de mamá y papá o alguien de la familia es con los más pequeños. Porque justamente ellos no tienen todavía la habilidad para poder manejar la tecnología y así que vamos a necesitar el apoyo de alguien de la familia para poder llevar adelante estas tareas que son para los más pequeños. O sea, que son momentos para compartir en la tarea, haciendo la tarea. Así mismo es. Bueno, ¿y qué pasa, Robert, si no tengo acceso a internet o es limitado? ¿Qué hago? Y hay casos donde contemplamos también la situación. En las escuelas y en los colegios vamos a tener los materiales que están disponibles vía internet, vía plataforma, en formato impreso, de modo tal a que los interesados puedan pasar y retirar de esos locales escolares las tareas que están para cada niño. Mamá, papá, no te asustes porque tienes que enamorarle a tu niño. Tu niño tiene que querer aprender contigo. ¿Cómo hacemos, Fernando? Bueno, tenemos que convertirnos nosotros mismos en esos gestores del aprendizaje que crean un clima de aprendizaje. Eso no es difícil de hacer. Son algunas técnicas que podemos compartir con ustedes. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar una tarea, usemos la propia curiosidad del niño. Hagamos una pregunta, una pregunta que sea intrigante, una pregunta que genere ese clima que necesitamos crear para que el niño vaya queriendo conocer las cosas. A veces tenemos que ser un poco más divertidos, tenemos que usar la emoción como un vehículo de aprendizaje. No podemos estar aburridos, tenemos que usar la música, el baile, ponernos una nariz de payaso si hace falta, pero crear ese clima de aprendizaje. Y eso no es difícil, es solamente cuestión de practicar. Y ahí le tenemos al hermanito que le gusta luego tocar la guitarra, a la prima que cuando saluda dice, ¡Buen día! Esa persona que es una actriz, que es un actor, que es un músico, aquel que sabe emocionar, ese que sabe contar chistes. Todas esas personas tienen que hoy ponerse, como decía Roabasto, la patria al hombro. ¿Por qué? Porque es necesario mirar a nuestros niños y ver que ellos no pueden quedarse en la casa simplemente a observar el mundo pasar, porque están en un periodo escolar y esta situación difícil que estamos viviendo tenemos que tornarla en una situación de aprendizaje, ¿verdad? Empezando por lo que está pasando ahora mismo, hablar de la salud, hablar de todas esas capacidades para tener la disciplina, de la limpieza, del orden, de la seguridad, de hablar de todo lo que está sucediendo como un elemento de aprendizaje. Y recurrir a papá, recurrir a mamá, a la abuela, al abuelo, al tío, para que estos materiales del MEC puedan ser volcados en una situación de aprendizaje ahí mismo en la casa. Ustedes van a ver que los docentes que hacen estos videos están preparados para generar ese ambiente, ese clima. Y eso es lo que le vamos a pedir a papá y a mamá, que ellos también se involucren en el aprendizaje de sus propios hijos. Qué bueno, Fernando. Y tengo una duda, Robert. Sí. ¿Sólo mamá o papá o también va a estar el maestro de la escuela acompañando a la mamá y a papá? El maestro va a estar siempre. El maestro va a ser el encargado de liderar este proceso. Él va a ser el que se va a encargar de hacer llegar, ya sea medio físico o digital, por los medios que existan, esas tareas para la casa y esos medios de aprendizaje. También va a estar permanentemente en contacto, atento a cualquier duda, a cualquier consulta que surja en ese momento. O sea, mamá, papá, no te angusties. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Educación y Ciencias estamos acompañándote en la tarea, brindando las condiciones para llevar adelante esta educación y también poder aprovechar y ver la historia que tiene abuelo, la historia que tiene abuela, que es tan rica. Son historias de momentos vivenciales, que es una oportunidad también para aprovechar, no solo lo que está en el currículum, sino aquello que traspasa el currículum y que nos permite también aprender. Así que, mamá, papá, en tus manos está. Contamos contigo.